El nuevo Ceremia de Vivienda y Urbanismo de la Araucanía, Pablo Artigas, se reunió con el Comité de Seguridad 1 y 2 de Saavedra para sellar el compromiso de la autoridad de trabajar en conjunto a la comuna y así también el comité se pudo orientar en la toma de decisiones para la construcción de sus viviendas. La reunión realizada en la Sala de Consejo contó con la presencia del alcalde Juan Payafil, el Comité de Vivienda, el Ceremia y Pablo Artigas y el concejal Osvaldo Silva. Tras la reunión, el edil comunal Payafil señaló que el encuentro fue de mucho provecho, ya que el comité pudo plantear su mirada respecto a la decisión a qué fondo postular para la construcción de sus viviendas. Entre tanta burocracia y trámites que hay que hacer, no hemos ido demorando porque hubo que hacer subdivisión, hacer como un loteo, digamos, del terreno que se compró a través de la subdere y hoy día estamos acá porque la gente en un momento determinado también había tomado la decisión de postular a Habitabilidad Rural y el primero era el Fondo Solidario, entonces no tomaba la decisión pero ahora ya le quedó claro que deben postular al Fondo Solidario y por eso ellos me solicitaron para que hiciera la gestión y que nuestro Ceremia y don Pablo Artigas pudiese estar acá presente para que él le pudiese orientar de mejor forma para tomar una decisión ya más informal. Y bueno, ya la decisión está tomada, que ellos van a seguir por el Fondo Solidario. Estuvo también la EP, la empresa consultora que lo está apoyando para poder levantar el proyecto y ya esperemos que con esta decisión y también con el compromiso del Ceremia de apoyar primero con Aguaraucanía para ver las factibilidades de llegar el agua y el alcantarillado hasta allá. Nosotros por el otro lado estamos levantando el proyecto del Liceo Reino Suecia que pensamos que va a andar más rápido que el Comité de Vivienda y por lo tanto la idea es que aprovechemos esas mismas matrices para poder solucionar el problema del alcantarillado y el agua del Comité que son 150 familias que le llamamos Comité de Seguridad. Entonces creo que ha sido una reunión importante, esperemos seguir avanzando, tenemos confianza que nuestro Ceremia nos va a apoyar y ojalá podamos tener de aquí dentro de los próximos dos años ya los subsidios asignados y ojalá empezando obra que es nuestro deseo porque todos los que no tienen casa, el sueño principal es tener su casa, ese es su sueño para cualquier familia y eso es lo que nosotros queremos hacer, apoyar, ahora ya están hechas las subdivisiones, ya no tenemos problemas, entonces el compromiso es de la EP que tiene que trabajar en los proyectos, tiene que sacarlo cuanto antes, ingresarlo al Servio para la revisión y también tener las aprobaciones que corresponden y posteriormente postularlo a los subsidios. La autoridad regional, Pablo Artigas, indicó que la Junta permitió fortalecer desde su área las políticas habitacionales y de desarrollo urbano. Sin lugar a dudas es una primera reunión muy importante donde se han generado los ejes de acción, los trámites que vamos a seguir trabajando y es el mensaje que yo les traigo del presidente Piñera que es hacer las cosas bien, pero hacer las cosas de buena manera, de poder destrabar las situaciones complejas que tienen los comités de vivienda y hoy día ese es nuestro compromiso. Ya nos llevamos tres a la casa, vamos a tener un primer encuentro con la gente de Aguas Araucanía, que es una de las situaciones complejas que le afecta al comité, vamos a buscar la mejor manera de poder conseguir las factibilidades que les va a permitir a este comité poder rediseñar su estructura, la cabida dentro del terreno donde están emplazadas las viviendas y de esa manera poder ya ir avanzando a paso más firme. Por lo tanto, yo la próxima semana voy a conseguir la audiencia, la subsiguiente esperamos ya tener este primer encuentro y dentro del año ya ir teniendo los avances que la familia después de varios años está a la espera, ¿no es cierto?, de poder conseguir. Sin duda vamos a tener con el apoyo del Ministerio, de este Ceremi, hoy día tenemos un gran compromiso con la ciudadanía de Puerto Saavedra y qué mejor que comenzando de esta manera, la gente interesada, la gente hoy día impulsando a poder avanzar en sus iniciativas, en sus proyectos y con el apoyo nuestro que sin duda va a ser importante en el futuro próximo. La presidenta del comité, Silvia Ancapi, comentó que esta primera reunión con el nuevo Ceremi de Vivienda refleja la disposición por trabajar en conjunto a temas de interés mutuo, como son las obras de construcción de las viviendas. Sí, nosotros súper contentos, agradecidos de poder haber contado con la presencia del Ceremi de Vivienda porque él adquirió compromisos muy importantes respecto a la gestión y apoyo que él manifestó con nuestros comités. Así que agradecida y confiamos plenamente en que el Ceremi sí nos va a apoyar y ya se comprometió a solicitar audiencia con Aguas Araucanía para ver el tema de una reunión para que Aguas Araucanía pueda entregar una factibilidad o pre-factibilidad de agua potable para la conexión de estas viviendas en el sector alto. Gracias a la revisión de la lectura que nosotros tuvimos también y también a un sector.